Música Oferta de lote en venta en Apote En Tiquipaya Terreno próximo al camino al paso y al camino a Apote A media cuadra de laboratorios farcos Con 1150 metros cuadrados de superficie Con 25 metros de frente Cuenta con construcción en obra gruesa En el camino hacia el barrio Apote El precio 85 mil dólares Para más información sobre la venta de este terreno en Apote Comuníquese de forma directa con el propietario